Cuando vamos a limpiar mosquiteras, que nos acercamos a ellas y decimos Uy, pero están súper limpias, no te voy a demostrar yo ahora mismo que no están limpias ¿Y cuál es la manera más rápida de limpiar mosquiteras? Pues directamente metiéndolas, las que puedas, en la bañera Por supuesto, las enjuagamos bien Y ahora preparamos en un cubo, agua, un chorroncito de amoniaco Ponemos tu valleta, que no se le olvide los guantes Y ahora fregamos mosquiteras Le damos la vuelta Y una vez lista, las enjuagamos bastante bien Y ahora sí, hay que secarlas Ahora están limpias Las colocamos y directamente nos vamos a por otras Y tenéis mosquiteras fijas Os aconsejo que pongáis en un bote atomizador la mitad de agua y la mitad de amoniaco Aquí tenéis mosquiteras fijas Simplemente rociáis, le pasáis el trapo, que mirad cómo ha salido Os vais y os limpiáis también la parte de atrás Simplemente rociáis, os ayudáis también de una mopa Y mirad la diferencia de una a otra Y estas mosquiteras ya están limpias